¿Sabes cuánta agua sale el arroz? Ahora te voy a enseñar un truquito, ¿sabes? Miren, hay gente que a veces se complica porque no sabe cuánta agua echarle y abuela hace un montón. Se supone que uno le eche por cada taza de arroz una taza y media, pero abuela tiene un truco. Mi mamá enseñó con un cucharón, miren qué lindo. ¿Verdad? Ese es un truquito. ¿Y cómo es eso? Si el cucharón se queda así paradito... Es que está bien de agua. Si se cae, es que tiene demasiada agua, pero sí, mira, se queda ahí derechito. Miren esto, esto parece una obra de arte. Si se queda ahí derechito, es que está perfecto de agua. ¿Me escucharon? Sí, porque con abuela todo es a ojo. Así que esta es una forma para saber cuánto más o menos de arroz. Pero recuerden, el truco de abuela.